Somos del Hospital Universitario Católico. Necesita consultoría y asesoría en materia de derechos civiles, laborales, constitucionales, administrativos y derechos humanos, a más de llegar a acuerdos a través de la mediación, en los consultorios jurídicos gratuitos y los centros de mediación de la sociedad católica de cuenta, tratamos cada caso de manera personalizada, contamos con un estar de abogados con sólida experiencia, dispuestos a solucionar todos sus problemas jurídicos. Para su comodidad, estamos ubicados en las ciudades de Cuenca, en la calle Social Lear 106 y Avenida Vicente Solano, a solo en la avenida Ernesto Che Guevara y 16 de abril, en el campus universitario Luis Cordero El Gran, Coñar, en la calle 3 de Noviembre y Avenida Colón. Visite nuestros consultorios jurídicos gratuitos, estamos seguros que podemos ayudarnos. Universidad Católica de Cuenca, comunidad educativa al servicio del pueblo. Universidad Católica de Cuenca, comunidad educativa a través de la entrada científica y análisis ya que tienes que pillar a través de la Teresa de Cuenca, comunidad educativa al servicio del pueblo. Gracias. 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 Muchas gracias. Me parece que este asunto hay que verlo desde dos puntos de vista, desde el asunto político fundamentalmente y desde el asunto jurídico. Si bien esta propuesta que tiene un referéndum y una consulta popular suponen una reforma que va desde la propia Constitución del Estado hasta la reforma de otras leyes, fundamentalmente el Presidente de la República lo que quiso es dar un golpe de escena desde el punto de vista político. Por ello es que encontramos una serie de diferentes preguntas de distinta clases que han llevado no solamente a que quienes estén en el plan de decir no a la consulta, se encuentren que hay una cantidad distinta de posibilidades que van desde la reelección presidencial, que es fundamental desde el punto de vista político, hasta asuntos tales como la imprescriptibilidad de las penas contra quienes afectan a los niños con delitos sexuales. De tal manera que en el fondo era muy difícil en ciertas preguntas decir no. Y de alguna manera esto sí empieza a definirse como una forma de decirle sí o no al Presidente de la República. Por supuesto, el punto fundamental es que esta es una consulta eminentemente política. Si bien tiene asuntos jurídicos, pero el punto fundamental era un asunto político que yo considero que tenía los siguientes elementos a tomar en cuenta. El primero de ellos, la consolidación de la propia presidencia de Lenín Moreno en vista de que su elección fue muy reñida y sabemos hasta por lo dicho por el señor Mangas con ciertas posibilidades de no haber sido absolutamente clara en su momento. En esta consulta de alguna manera se le da un respaldo, una posición distinta al Presidente de la República. Y es también importante considerar que no solamente partidarios del propio Presidente de la República, sino otras personas que indican que podría considerarse esta una forma de darle un apoyo, pero condicionado, han tomado esta posición en contra de un grupo menor que es aquel que consideró fundamentalmente que la pregunta radical era aquella que tenía que ver con la reelección presidencial. De tal manera que si bien el partido o el movimiento que apoya al expresidente Correa definía que hay tres preguntas en las cuales se debía votar no, en el fondo, a mi criterio, había una sola pregunta para ellos que era la que respondía a la totalidad de la posición política. Esto es, había que votar no, pero no votar no por no ir contra la minería o no ir contra el asunto de los niños, sino para lograr que no se corte la posibilidad al expresidente Correa de poder intervenir nuevamente en la política. Sin embargo, la reelección indefinida nunca estuvo contemplada en lo que se llamó el espíritu de Montecristi, pues la Constitución de 2008, tal como fue promulgada el 20 de octubre de ese año, no decía que había reelección indefinida, sino que había reelección hasta por una vez. Así es. Indudablemente hay un punto fundamental allí. Es una cuestión que no solamente la vemos en nuestro país, la hemos visto en la Venezuela del presidente Chávez, del presidente Maduro, en la Bolivia del presidente Evo Morales, y que estábamos viendo por la similitud ideológica también en la República del Ecuador con el presidente Correa. Esto es la posibilidad de ese grupo de personas de considerar que se requiere más largo aliento para hacer los cambios. Esto es, sacrificar, si se puede decir así, la alternabilidad política, que es un derecho fundamental en el ámbito democrático. Esencia de la democracia. Absolutamente, a una definición de permanecer largo tiempo para poder cumplir con aquellos objetivos que un partido o un movimiento estaban buscando. Por ello es que, sobre todo, se ha definido esta situación en una pregunta muy simple. Si es que esta imposibilidad de volver a presentarse para la candidatura a la presidencia supone una reducción de derechos, que es lo que ellos han argumentado... Es un retroceso, dicen ellos. ...lo manifiestan, o si más bien se deja de lado la consideración desde ese punto de vista de la fundamental definición de la democracia, que es la alternabilidad. Bueno, pero también por buscar otro argumento, que también lo habían definido, es aquel de decir que es demasiada importancia darle a un solo ciudadano, como el economista Rafael Correa, la posibilidad de que en torno a él y a su figura se dé nada menos que un acontecimiento de la naturaleza de una elección. Indudablemente podría parecer así, pero sabemos que la política es del arte de lo posible. ¿Qué es lo que busca en este momento el presidente Moreno? Consolidar su posición. Se ha hecho, inclusive, un parangón muy interesante con esta serie muy famosa de la televisión que se llama Juego de Tronos. Esto es, los siete reinos tratan de encontrar cuál de sus propios monarcas es el que se queda con el trono más importante de aquellos siete reinos. En este punto de vista, efectivamente existe una discusión, una pelea, una situación de discrepancia dentro de un propio movimiento político, y el presidente de la república ha tomado una medida que podría encontrarse mucho más fácilmente en quien habría estado en la oposición real. Esto es una posición distinta, como podría haber sido el candidato Lazo, que más bien Moreno lleva para destruir o desarmar todo lo que significaba una estructura bajo el concepto de una persona que es la que definía una política general del Estado. Porque hay que tener en cuenta que Alianza País, en principio, era un partido absolutamente unipersonal en cuanto a que su figura descoyante era el expresidente Rafael Correa. De tal manera que ese es su punto fundamental. Si es que hablamos de un partido que es democrático, se entendería que hay varias personas que tienen la posibilidad de definir una posición, aunque sea internamente, para poder discutirla y proponer alguna diferencia, aunque sea interna. En este caso particular, por un lado, efectivamente, aparecería que hay una posición en contra de una persona, pero por otro lado, hay una posición a favor de una persona que la consideran indispensable para la vigencia o la permanencia de un movimiento político. Bueno, veamos cuáles han sido los resultados obtenidos por las diferentes preguntas en varias provincias. Empecemos por la provincia de La Suay. En la provincia de La Suay, el voto por la pregunta número uno es favorable en el 65.76%, en tanto que el no es negativo en el 34.24%. Para la pregunta número dos, el sí gana con el 63.86%, el no tiene el 36.14%, y esta es justamente la pregunta en la cual se habla sobre la reacción. Ahí vamos a ir sobre esto, vamos a reflexionar inmediatamente. Luego, en cuanto a la pregunta número cuatro, está, sí, la pregunta número tres, perdón, la pregunta número tres, el 77.36%, ¿estamos de acuerdo con esa cifra, sí? Ah, perdón, es el 63.86%, ok, 63.86% y el 36.14%. Aquí entre las dos y las tres, que eran las preguntas importantísimas, ¿no? Hay una situación en la cual se nota una fuerza todavía de Alianza País, y se decía que si es que el triunfo, estoy en la provincia de La Suay, ya vamos a ir viendo en la número cuatro, el 77.36% versus el 22.64%, en la pregunta cinco, el 72.02% versus el 27.98%, en la pregunta seis, el 64.85% por el sí y el 35.15% por el no, y en la pregunta siete, tenemos el 70.8% versus el 29.4%. Muy bien, vamos con la provincia de Cañar. La provincia de Cañar tiene, en la primera pregunta, vamos, esto es, sí, que en la provincia de Cañar los resultados son los siguientes. La primera pregunta, tiene el 74, a ver, Mauricio, si nos ayudas, del 74.85% versus el 21.46%. En la segunda pregunta, es el 68.77% por el sí y el 31.23% por el no. En la tercera, el 68.39% por el sí y el 31.61% por el no. En la pregunta número cuatro, 77.68% por el sí y el 22.32% por el no. En la pregunta cinco, 74.2% por el sí y el 25.8% por el no. En tanto, en la pregunta número seis, el 66.65% por el 68.65% por el sí y el 31.35% por el no. Y en la última pregunta, si nos ayudas, Mauricio, es el 72.72.26% versus el 22.27%. Muy bien, y ahora a nivel nacional, vamos a ver a nivel nacional cuáles son los resultados. Y aquí es en donde tenemos que hacer el análisis importante, porque ahí es en donde se tiene que ver cuál ha sido la fuerza, sobre todo de aquellas preguntas de las cuales hablaba el doctor Martínez. En la pregunta número uno, la pregunta número uno, el sí, 73.88% por el sí versus el 26.12%. En la pregunta número dos, estas son las cruciales. La pregunta número dos, el 64.36% versus el 35.64%. En la pregunta tres, el 63.2% versus el 36.8%. En la pregunta número uno, el 63.72% versus el 26.28%. En la pregunta cinco, el 68.8% versus el 31.2%. En la pregunta seis, el 63.24% versus el 36.76%. Y en la séptima y última pregunta, el 67.47% versus el 32.54%. Doctor Martínez, aquí es la parte más importante. La pregunta dos y tres, aquellas preguntas que legitiman el mandato de Lenín Moreno y que vetarían la presencia de Rafael Correa, no deja de tener una buena presencia el no, el 35.64% en la pregunta número dos, y el 36.8%. Esto quiere decir tal vez que a futuro, doctor Martínez, se podría dar una suerte de circunstancia de no posibilidad cierta de gobernabilidad, de una inestabilidad, de que no se afiance completamente el gobierno nacional. Son efectivamente las preguntas que más complicación traen para cualquier tipo de análisis, porque indudablemente yo creo que hay que hacer una distinción importante. Hay quien vota no en todas las preguntas por seguir una posición política. Si bien el movimiento de Rafael Correa, que ya no es Alianza País, que yo creo que también eso es importante saber qué ha pasado a nivel general, a nivel popular, porque yo he escuchado en muchas radios manifestar Alianza País pide que voten por el no. Efectivamente, Alianza País pide que voten por el sí, porque es aquel movimiento que se encuentra presidido por el propio Lenín Moreno. Bueno, primero habría que definir esto. ¿Quiénes votaron por el no de una manera absolutamente militante y lo hicieron por todas las preguntas? Si fuera así, todos aquellos que votaron por el no estarían en la misma proporción para todas las preguntas, cosa que no es de esa forma. Yo entiendo que hay una diferencia bastante importante entre aquellos que no son militantes convencidos y que no pueden votar por el no cuando se les pregunta si es que no quieren que siga manteniéndose un sistema absolutamente corrompido en la administración pública o que se vote porque los violadores de niños no tengan un castigo que pueda durar indefinidamente, etc. Esas personas votaron todas por el no, pero otras hicieron una distinción y pienso yo que en algunos casos votaron por el sí y en otros votaron por el no en las tres preguntas específicas que el expresidente Correa estaba promoviendo. De tal manera que eso podríamos decir que de alguna forma podría ser cierto voto duro, pero yo no creo que llegue efectivamente al 30 y pico por ciento. Por otro lado, sí existe alguna extraña situación de decir hemos perdido pero tenemos una cantidad enorme de votos que votaron no porque en una elección de este tipo, ¿qué es lo que se consiguió con el voto que se logró? Las preguntas 2, 3 y 6 efectivamente fueron aprobadas por la gran mayoría de los ecuatorianos, esto es por el doble de quienes votaron por el no. Si bien es cierto que hay un núcleo importante, pequeño, de personas que votaron por el no, habría que ver qué sucede a lo largo del tiempo cuando un partido se desestructura porque le falta una figura fundamental, primordial como es la del expresidente Correa. De tal manera que yo pienso que esto lo vamos a ver también a lo largo de algunos meses más para definir si esto supone que pueda reconstituirse este movimiento llamado Revolución Ciudadana, que no sé si la gente se ha dado cuenta que son las siglas, las iniciales del expresidente Rafael Correa, ERC, para que se constituya como un nuevo partido y si esto supone que va a minarse el partido, el movimiento Alianza País que se encuentra actualmente presidido por el propio presidente de la república. El Consejo de Participación Ciudadana, el quinto poder del Estado, sobre estos y otros temas estaremos conversando con el doctor Antonio Martínez luego de esta breve pausa comercial. Quédense dónde están. Volvemos enseguida con Expresión Popular. Expresión Popular. ¡Gracias por ver el video! 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 tener con el expresidente Correa, forma parte de un núcleo duro que proviene de Alianza País y de grupos de izquierda que conformaron Alianza País en su momento. De tal manera que yo creería ilusorio considerar que el presidente Moreno va a gobernar, por ejemplo, con la plataforma política del señor Lazo. Lo que el presidente Moreno tiene que hacer es empezar cortando de tajo, igual que con el nudo gordiano, la corrupción y el enquistamiento de ciertas figuras que indudablemente le causan gravísimo daño al país. No puede el presidente de la República decir públicamente que él no sabe qué es lo que está pasando con lo que hace la canciller del Estado. O sea, quien maneja la política del Estado es el presidente de la República. No puede la canciller actuar por sí misma. De tal manera que dentro de una política que sabemos que no va a cambiar hacia lo que han llamado una derechización ni mucho menos, inclusive aquellos que están diciendo aquí hay una especie de traición, tratan de judas al presidente de la República, yo personalmente no creo que vaya a ese lado. De todas maneras, volvamos a considerar que la situación económica del país es lo suficientemente grave con una deuda externa de 60 mil millones de dólares para que el presidente de la República tenga que ser lo más pragmático posible para que el país no se hunda en este momento como podría hundirse si es que seguimos por una vía como la que ya se estaba trazando desde hace años anteriores. El señor presidente de la República no socializó ni hizo saber en ningún momento cuando, por ejemplo, se dio un acto de Estado al otorgársele la nacionalidad ecuatoriana al señor Julian Assange. Y en este mismo instante, al estar un ciudadano ecuatoriano en una embajada del Ecuador, pues ya no tiene la calidad de asilado. Y si es que está consumiendo recursos del Estado, nos decía el experto constitucionalista, rector de la Universidad Católica de Cuenca, doctor Pozo, si se le está entregando algo de dinero, eso sería peculado, que lo máximo que cabría es entregarle un bono de la pobreza. Sí, me parece que, por ejemplo, ese es uno de los manejos más erráticos, por decir una palabra suave, en la política externa del Ecuador. Indudablemente la situación de señor Assange no se compadece con la situación que ha sucedido en el propio Ecuador para aquellos que han logrado tener información supuestamente o realmente reservada del Estado, que han sido perseguidos públicamente, y lo que está sucediendo con el señor Assange. La parte más grave del señor Assange es que él no ha respetado las leyes del Ecuador y las leyes internacionales que determinan que un exilado político, como el caso de él, no puede opinar sobre asuntos de política exterior ni interior dentro del propio lugar en el que se encuentra, que es una... que no parte del territorio nacional, pero es el Ecuador en la Gran Bretaña. De tal manera que no solamente las pequeñas cosas, es decir que el Ecuador es un país insignificante, el hecho de que... O lo demás es mal interpretado, porque lo sacaron de contexto. Es posible, es posible. Yo no creo que ese tipo de cosas sean las que hagan una diferencia. Si hace una diferencia hablar de la campaña política del Ecuador, manejar parte de esta red que se está descubriendo entre Rusia y la política norteamericana para la elección última del presidente Trump. Esas sí son cosas gravísimas que se realicen desde dentro de la embajada ecuatoriana y son absolutamente inaceptables. ¿Y la pretendida viveza de apuntarlo como diplomático? Mire, yo me acuerdo de una cosa que reduce esto a otro nivel. Cuando un futbolista sabíamos que iba a ser detenido después del juego de la selección nacional por un asunto de alimentos y que le cambiaron 10 minutos antes supuestamente porque se lesionó y le sacaron en camilla y se escapó, es la misma viveza criolla de querer nombrar al señor Assange diplomático ecuatoriano. O sea, no hay ninguna diferencia entre lo uno y lo otro. El asunto es que en el primer caso puede quedar un poco como una anécdota maladada y en el otro caso es una vergüenza nacional. Sobre estos y otros temas vamos a seguir conversando con el doctor Antonio Martínez en la última parte de nuestro programa aquí en Expresión Popular por Telecuenca, el canal de la ciudad. Les esperamos. A la vuelta. Muy bien. Un volo de la pobreza de Chile, Enrique Poz. Me parece que es una buena idea. Pues que es verdad, ya desde el punto de vista jurídico no puede estar asilado si es ecuatoriano. Ya no es exilado. Ya no es asilado. O sea, además... No le nombraron diplomático porque no le aceptaron. Eso fue una vergüenza terrible. Pero si yo soy ecuatoriano no puedo ir a refugiarme en mi embajada en ningún... y ya no les daba. No le he aventurado. Solo leование de la fruta de Chile. Ahora ponemos en el punto de vista jurídico. Y ya no le he aventurado. Entonces, si yo soy ecuatoriano no puedo ir a refugiarme en mi embajada en mi embajada. No le he aventurado. Ya 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 no le he aventurado. Por favor, tenir y acuatoriano no se le he aventurado. Yo me miro aquí en Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal altamente calificado, garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. Estamos de vuelta con el doctor Antonio Martínez. Doctor, en la historia del Ecuador no había ocurrido que un vicepresidente y una docena de ministros se encuentren involucrados en escandalosos actos de corrupción y que el propio presidente de la república anterior haya armado un aparataje de tipo jurídico e institucional para favorecer la corrupción, además de defender a los corruptos y perseguir a quienes los denunciaron. Entonces, quisiéramos saber cuál es su opinión respecto de si es que se podrá en esta ocasión o a partir de este acto político en el que se ha pronunciado la nación, no necesariamente sobre este asunto en concreto, pero si habrá posibilidad de reivindicar, como por ejemplo, haciendo reformas al malagado artículo 481 del Código Orgánico Integral Penal. Sí, yo creo que esta consulta le da esa posibilidad no solamente al presidente de la república, sino que le dará tranquilidad al propio fiscal general, al propio contralor, de seguir adelante con una investigación que tiene que ir a fondo. Indudablemente, una de las cosas que no podemos dejar pasar es tirar tierra encima de todo lo que pudo haber pasado en estos últimos años. Allí tendrá que caer el que tiene que caer, pero tendrá que hacerse una investigación a fondo que no se hizo durante todos los años pasados. Sí resulta absolutamente vergonzoso lo que pasó con el señor ex contralor, que ahora sabemos que hasta ha estado prestando el dinero de las coimas al 5% mensual. O sea, resulta que, ¿qué clase de autoridad, de control, juez de cuentas tenemos que además era un chulquero con el dinero de las coimas que percibía? ¿No le parece que es una situación vergonzosa para la nación el tener unas leyes que le pongan en tal punto a una institución de muchos años como la Contraloría General del Estado y que ha tenido técnicos, verdaderos técnicos y verdaderos patriotas a frente de la misma en una situación en la cual es como decíamos aquí hace algún tiempo, que es como si usted va a un hospital y le duele el pecho y dice, por favor, ayúdeme que parece que me va a dar un infarto. Y en la puerta le dicen, no, aquí solo hacemos autopsias. Vuelva cuando está muerto. Bueno, lo que pasa es que también se cambió la ley de la Contraloría. Recordemos que no solamente se trata de un cambio de funcionarios, se trata de un cambio de estructura legal que permitió que una serie de cosas que antes funcionaban... Como el acompañamiento. Exactamente, ahora no funcionan más. Entonces, no solamente se trata de cambiar al Contralor, de designarlo por medio del Consejo de Participación Ciudadana que venga, que tiene que ser por supuesto una persona a prueba, una persona que tenga muchísimo temple para poder estar en ese puesto, sino además volver a revisar la ley de control para ver en dónde están esos puntos flacos que se dejaron sueltos y que permitieron esta situación. Es capaz la nación de darse cuenta y a través de los estamentos, como en este caso la legislatura, de ver cuáles son aquellos problemas serios, estos nudos gordianos que pueden haberse presentado o que de hecho existen en la legislación actual y que tendrían que subsanarse para que volvamos a tener una viabilidad. Ese es un punto fundamental, ese es un punto que tiene que nacer ahí sí, no solamente del Presidente de la República, sino de la propia Asamblea Nacional. Recordemos que ya se había puesto en duda, en entredicho, la existencia de la propia Asamblea cuando toda la legislación le venía desde la Presidencia de la República y en el fondo ni siquiera se discutía porque se pasaban las leyes en bloque con levantar de la mano. Le llamaban el Ministerio de la Ley. Indudable, sí, exactamente. Al congresillo le llamaban así. Exacto, me parece una frase simpática. Este es el Ministerio de la Ley. Todo pasa por el Ministerio de la Ley. Entonces, no solamente es la Presidencia, es también la Asamblea la que tiene ahora una grave responsabilidad de revisar nuevamente qué fue lo que pasó con cada una de las normas y reformas que se presentaron y que dejaron la puerta abierta para que suceda lo que acabamos de ver. Bueno, el país sigue las reglas de su organización como se las quiera ver, imperfectas o perfectibles, ya están aquí y son las que nos rigen. Doctor Martínez Borrero, muchas gracias por su presencia. Sus palabras, señores. Muchas gracias. Creo que esto nos puede dar posibilidad de hablar muchísimo. El punto fundamental es que pienso que el día de hoy el país ha encontrado un nuevo aire porque todos queremos que nuestra patria progresa. Aún estoy seguro que los que votaron por el no también lo quieren. Sin duda. Así es. Pero hay que poner y hacer un esfuerzo, poner todo el empeño necesario para que esto efectivamente tenga una solución práctica, rápida y directa que ojalá se produzca en las próximas semanas. ¿Un par de ideas para lo práctico, lo rápido y lo directo? Por ejemplo, enviar inmediatamente o definir inmediatamente quiénes son aquellos que van a ir al Consejo de Participación Ciudadana. Primera cuestión. Segundo, que la propia fiscalía, la propia Contraloría definan de una vez por todas cuáles son aquellos puntos que todavía no están investigados para saber qué es lo que ha pasado en cosas tan graves como el asunto de Petrochina o de la deuda externa. Esos son puntos que podrían dar una actitud, una posición de un cambio. Enviar prontamente las reformas legales son muy pocas. La ley de plusvalía es una de ellas. Definir el asunto de Yasuní es otra. Y determinar, porque este es un punto que no hemos tocado y que creo que es fundamental, cómo se va a aplicar esta reforma. Porque ahora ya está hablando el Congreso o la Asamblea de la posibilidad de revisar lo que dice esta disposición del pueblo. Aquí están contempladas las normas. En el fondo lo que hay que hacer es poner en marcha y en evidencia en la Constitución y en las leyes secundarias aquellas disposiciones que nacen de los anexos que posiblemente no muchos los han visto pero que son la aplicación directa de lo que todo lo resolvido. Bastante largos además. Así es. Hay cuestiones que son plebiscitarias y cuestiones que son de referéndum. La mayoría eran de referéndum. Así es. Aquí de todas maneras se hizo esta diferencia entre referéndum y consulta popular. Y la consulta popular que son en el orden de los artículos de la resolución del Consejo Nacional Electoral ni siquiera tenían anexos. Porque el uno es el caso Elias Uní y en el otro el asunto de la ley de plusvalía que se derogaría para proponerse otra ley. Un concepto general. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Así Telecuenca, el canal de la ciudad en ejercicio de la responsabilidad propia de un medio de comunicación social identificado con su audiencia quiere acompañarles en las noches de los días de semana poniendo a su consideración estos espacios de diálogo y debate anhelamos que este tiempo que dedicamos de favor de la conciencia colectiva sea aporte de verdad para nuestros conciudadanos. Y desde Telecuenca, el canal de la ciudad apoyemos a discutir los asuntos que hacen parte de nuestra vida comarcana y de nuestro día a día. Señoras y señores, muy buenas noches. Muy buenas noches.